No lo dejes de querer, pase lo que pase Ahora eres novia de él, y no debes traicionarte Música Escujiste su amor, y por él me abandonaste Ahora quieres regresar, ya no puede ser como antes ¿Qué me quieres? Ya lo sé ¿Qué te mueres? Mi querer Te equivocaste, ya lo ves Tú perdiste, yo gané Música Y yo soy amigo de él, y no quiero lastimarle Todo esto pasó ayer, en los días de estudiantes ¿Qué me quieres? Ya lo sé ¿Qué te mueres? Mi querer Te equivocaste, ya lo ves Tú perdiste, yo gané Música Música ¿Qué me quieres? Ya lo sé ¿Qué te mueres? Mi querer Te equivocaste, ya lo ves Tú perdiste, yo gané Música